¿Estamos acaso a punto de presenciar el vídeo del año? Yo creo que sí. Lali, Moria Kazan, la UAL de este país, con ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Empezamos. El nivel de emoción que yo manejo en este momento, yo creo que lo pueden entender. Arranca de golpe. Pará, tengo que decir varias cosas. Primero, el homenaje a Telephone, la colaboración que hicieron Lady Gaga y Beyoncé. O sea, no sé si pudieron notar que las tomas son bastante similares desde el principio. No, 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 que este Moria me da la vida. ¡Me da la vida! No, 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 Moria, la mejor. Moria Kazan, voy a dar un poquito de contexto para aquellos que no la conocen, que son de otros países y no están tan metidos en lo que es la cultura popular argentina. Moria Kazan es un ícono de la cultura, de la cultura popular argentina. Busquen sus videos en YouTube, es icónica, tira frases icónicas cada vez que la entrevistan. Es una maravilla, acá le decimos la one, así que imagínense. Me encanta el video, los colores me parecen espectaculares y cada vez que escucho quiénes son, pienso que Lali tiene que tener una bizarra obsession. O sea, ya deberíamos volverlo una petición en change.org para que Lali tenga una bizarra obsession de una vez. Bizarrap, si estás viendo esto o si lo ves alguna vez, por favor, querido. Ok, no voy a hacer demasiados comentarios vocales porque hice todo un análisis completo del disco incluido quiénes son las armonías y todas las movidas que tiene de referencia a lo que es la época de los 2000, la época de los 90, en donde justamente quiénes son para mí encaja perfectamente porque es un tema basado en una frase de Moria Kazan que en la época de los 90 y de los 2000 ocupaba una enorme parte de la escena cultural y popular argentina. A día de hoy también, pero en esa época estaba sumamente en auge. Me divertí mucho viendo los noticieros súper escandalizados como qué mensaje le está dando Lali a los niños, qué niños, pero bueno, a los niños que la escuchan y la ven fumándose un porro dorado con Moria Kazan. Por favor, Juan Carlos del Noticiero, que vos pones cosas que a los niños horrorizarían muchísimo más, así que no vengan a romper las bolas, vinimos. Los bailarines de Lali. Espectacular esto. Los vi en vivo, los y las vi en vivo a los bailarines de Lali y son increíbles. O sea, tienen un nivel y una calidad de bailarines de show internacional. O sea, de show de estos que se ven en Las Vegas, de estos que se ven... O sea, es una locura la calidad y el nivel que maneja el cuerpo de baile de Lali. Pero es totalmente... Esto que hace así, Moria, es porque una frase icónica de Moria es, cuando le hacía las entrevistas en su momento, es Se cuelgan de mis tetas, se cuelgan de mi fama. Entonces lo de las tetas está muy bien. El video me encanta. Me encantaría no cortarla, ¿eh? Yo estaría todo el video haciendo que ustedes me vean hacer la mímica de la canción. Pero YouTube no me lo permite. Así que YouTube Artiva me hace cortar y decir cosas. No, no, no. Tengo tiempo pa' nada. Menos batajar tu agresividad. ¿Qué de sol? Mi carácter cuestionado. ¡Nada, Moria, Moria! ¡Que se callen decorados! Ok, pausa. Ya sé que lo corté en la mitad de la frase. De hecho, lo voy a correr un poquito para atrás para que podamos ver el frame exacto. Ahora van a ver, ¿sí? La siguiente imagen que viene a continuación es Lali vestida en una de las fotos más icónicas de uno de los teatros de revista que hacía Moria. Moria Kazan fue vedette en su época también. Aparte de actriz, escritora y muchísimas otras cosas, básicamente. Pero fue vedette y hay una foto icónica de Moria. En donde está con ese traje, ¿sí? Con ese traje que van a ver de Lali. Pero increíble, deslumbrante, maravillosa. Miren. ¡Este! ¡Este! ¡Me encanta! ¡El sanguario! ¡Genial! El nivel de vigencia de Moria, digo. Moria tiene una trayectoria enorme y a día de hoy sigue siendo completamente vigente, ¿sí? Sigue siendo... Justamente es un poco lo que ella dice al principio de quiénes son. Me acabo de dar cuenta que no está esa parte, que hubiera estado bueno verla en la canción, en el videoclip, que cuando ella le manda el mensaje, cuando Moria le manda el mensaje a Lali, que dice que esto, que está contenta de traspasar generaciones. Y realmente ha traspasado generaciones porque, de hecho, nuestras madres, ¿sí? Han consumido a Moria en sus épocas de vedette, en sus épocas de película y nosotros hemos consumido a Moria en la época de la televisión, en la época del reality, en la época de esto, de los chimentos, de las entrevistas, de esta parte mediática que tuvo la televisión argentina. Y Lali a día de hoy le da la mano justamente a toda esta cultura popular que representa a ella también y le atrae a Moria y me parece espectacular. O sea, es que no puede haber mejor unión. De verdad te lo digo. No, no, no. Estoy living, living, amando. Apará, pará. ¡Sabía! Moria, te amo. ¡Apará! ¡Qué diva! ¡Por favor! Acá de decir, a Moria se le ha dicho, o ella lo ha dicho, no me acuerdo, obelisco con tetas y nunca mejor dicho. O sea, una representación de Buenos Aires más fiel que Moria Kazan hay pocas. Me encantó. Me encantó. videazo, ¿eh? Espectacular. Nada que decir. O sea, nada que no haya dicho durante todo el resto del video. Las referencias, el homenaje, la unión de estas dos artistas que son de generaciones completamente distintas pero que al mismo tiempo representan la cultura popular argentina en su mayor expresión. Una maravilla. Espero que el video les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejarle un me gusta para que pueda verlo. Por supuesto, comentarios, sugerencias y recomendaciones en la cajita de comentarios. Tienen mis redes sociales en la descripción de este video. Agradecería si son tan buena onda, si se copan. Me encantaría que le llegara a Lali esta reacción, este video y que lo pueda ver. Y a Moria también en su efecto. Así que todo lo que compartan en redes sociales y me arroben y arroben a Lali y o a Moria me va a hacer muy pero muy feliz. Saben que nunca se los pido pero esta vez es mi sueño. Básicamente. Espero que les haya gustado el video. Les mando un beso enorme. Si todavía no están suscritos, suscríbanse, botoncito y campanita para no perderse ninguno de los videos. Un beso gigante y nos vemos en el próximo video. Adiós.